Pero con muchas ganas, todavía queda un par de canciones que ya es para reventar, es para que todavía irse ya, dejarme tranquilo y ya me quiero acostarlo hoy, pero feliz y contento. Me vais a dar permiso para que me llegue un cachito de cada uno de vosotros aquí guardadito para la próxima vez que vengamos a tener canciones nuevas y todavía más. ¡Aplausos! Así que un abrazo a todos, y estoy juntando con la fe, realidad, el trasteño que está aquí arriba. Vamos para adelante, de cabeza, aunque con un poquito de tarde, no un poquito de tarde, pero un poquito, un poquito, un poquito nada más, nos vamos a ir de cabeza a la noche. ¡Dejaos! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé que esta la saben, así que cantadla con mi un fuerte. ¡Vamos! 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 Un, dos, tres, y ¡vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Revuelve el barrio, pone mucho amor! ¡Revuelve el barrio, pone mucho amor! ¡Esta noche voy contigo, quiero cantar junto a ti! ¡Esta noche voy contigo, quiero soñar junto a ti! ¡Esta noche voy contigo, quiero cantar junto a ti! ¡Esta noche voy contigo, pone mucho amor! 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 ¡Esta noche voy contigo, pone mucho amor!